Más de 35 restaurantes de la ciudad y otros comercios de diferentes subregiones de Antioquia se darán cita en Maridaje, un evento que busca continuar apalancando el proceso de reactivación del sector gastronómico y de eventos del 9 al 12 de diciembre. Contamos con la participación de 20 emprendedores de la estrategia compra, de hecho en Medellín que también nos van a acompañar y más de 50 empresarios también de las regiones y de Antioquia que van a estar ofreciendo todos los productos y servicios en torno a este encuentro gastronómico. Este evento, que contará con una agenda musical y gastronómica amplia, busca apoyar la tendencia a la reducción del desempleo en la ciudad, que para fin de año espera ubicarse por debajo del 11,5%. Estamos esperando más de 1.200 empleos directos e indirectos que se generan por toda la derrama económica que se reactiva en estos momentos y estamos esperando más de 1.200 millones de pesos en ventas del sector gastronómico. En la ciudad, distintos gremios han adelantado varias propuestas con el fin de repuntar su economía, es el caso de este icónico evento. Es la mejor excusa para que sigamos reactivando la economía, para que sigamos apoyando el sector gastronómico, para que juntos sigamos transformando este sector que es tan importante para la ciudad. Para el ingreso será necesario el carnet de vacunación. Además, contará con un puesto para la inmunización contra el COVID-19. La programación estará dispuesta algunos días hasta las 2 de la mañana.